Me voy a quedar en la piedra, ¿va? Sí, tú no ten cuidado. ¿Sí la tocas? Sí. Ve que no se derrita. Ah, sí, se hace algo. Voy a tocarle ya. ¿No? ¿Está firme? ¿Sí? Sí. Ay, qué rica. Está súper caliente. Baby. Se me antoja así. Sí. Puedes venir. Alta, alta, a mí se rota, ¿no? Faltó como una bocita. Igual acá no hay señal.